... Bueno, pues seguimos denunciando hoy también el despropósito que supone que un sindicalista navarro y Manol Salinas pueda ir a la cárcel por defender los derechos de los trabajadores con un simple megáfono y lo hacemos hoy porque se reúnen jueces y fiscales, el Poder Judicial Español para abrir el año judicial 2018-2019. Nosotros y nosotras lo que le queremos decir es que seguramente se presenten hoy como un poder independiente, pero no lo son, dependen del poder político y económico y queremos denunciar que mientras jueces y fiscales se reúnen, la sociedad está cansada, la sociedad está enfadada de tanta injusticia. Son ciegos para atender a las vulneraciones que sufrimos los trabajadores y trabajadoras, pero tienen ojos para ser condescendientes con los empresarios explotadores, con los banqueros fraudulentos y también con todos los políticos corruptos. Por todo ello queremos animar a todos aquellos indignados e indignadas con las injusticias que se están produciendo por parte del Poder Judicial Español a participar en la manifestación que se realizará el próximo sábado 28 a las 5 y media desde la antigua estación de autobuses. Ánimo, de tener un arte en los tuques. ¡Aurelia! 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 ¡Aurelia!